Y preste mucha atención, si usted es amante de juegos electrónicos, pues a partir de hoy se dio inicio a la Liga Nacional Stage gracias al apoyo de la Gobernación del Valle. Aprovechando que todos los jóvenes, que todos los millennials están en casa debido al COVID-19, pues en el Valle, en una iniciativa de la gobernadora Clara Luz Roldán, sacamos la Liga Stage de Juegos Electrónicos, en donde abrimos la oportunidad para que ustedes participen, se diviertan, pero sobre todo vayamos dándole rumbo a lo que nosotros queremos de ir generando cada vez más los clubes y tener la Liga Vallecaucana de Deportes Electrónicos. Esta es una iniciativa que empezará a regir desde esta semana, donde a través de las redes de Indervalle, ustedes podrán inscribirse y participar de múltiples premios. Fortnite, Smash Bros., varios deportes, varios juegos van a estar aquí, que nosotros los vamos a ir encaminando cada vez más, abriendo el espacio para que todos los vallecaucanos y ustedes los jóvenes puedan disfrutar del deporte desde su casa.